Armando Domingo Domínguez Borrás, conocido como Chamaco Domínguez, fue uno de los compositores que llenó horas de música en la vida de los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nació el 4 de enero de 1921 en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y pasó allí los primeros cuatro años de su vida. Luego viajó con toda la familia a la Ciudad de México estudiando el primer año de arquitectura y posteriormente música en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Allí comenzó su carrera de compositor a los 14 años. Poco después dirigía su propia orquesta, la New Metropolitan Jazzer, y a partir de entonces se dedicó íntegramente a este arte en calidad de compositor y director de orquesta. Se trasladó a los Estados Unidos donde permaneció 10 años dado el éxito cosechado en ese país. Su fama mundial llega con la canción Miénteme, que hoy sigue siendo un éxito y que han interpretado entre otros el trío Los Diamantes, Olga Guillot o José Feliciano. Recibió numerosos reconocimientos. Un diario de la capital publicó una nota asegurando que se encontraba muy enfermo. El maestro Chamaco Domínguez fue reconocido como pianista y compositor, alternando con algunas de las mejores orquestas, entre ellas la de Luis Alcaraz, Venus Rey o el mismísimo Xavier Cugat. El maestro Chamaco Domínguez falleció el 17 de mayo de 1985, dejando un importante legado artístico en el acervo de la música popular mexicana. El maestro Chamaco Domínguez fue reconocido como pianista y el mayor que vuelve a la música popular mexicana.